Madre mía, no se ve un pimiento, eh, la GoPro Bueno, 7 de la mañana Vamos a ir a tratar media horita Que a las 8 y media tenemos que estar en el puerto Que cogemos el barco a Barcelona Dan bien taco Dan casi 40 nudos, así que esperemos llegar a Barcelona bien sobre las 7-8 de la noche Y... Y de ahí cogemos a uno de mis mejores amigos Y empezamos el viaje hacia Cascais, Portugal Tenemos el 70.3, el Ironman Que solo hemos podido entrenar una semanita Pero bueno, luego os cuento más que no se ve un pimiento Vamos a correr Pues ya estamos aquí en el coche En el puerto de Ibiza Esperando que queda una horita Para embarcar para Barcelona Saldremos sobre las 10 de la mañana Ahora son las 9 Y a las 7 de la tarde se supone que llegamos a Barcelona Dan muchísimo viento Dan casi 40 nudos Pero la verdad que debería de pegar un poquito de lado Yo no me suelo marear Pero me he pillado biodraminas con cafeína Por si acaso Al final hemos corrido, pues eso 35 minutos por ahí Y me he torcido el tobillo, tío Sacando la GoPro ya no estoy acostumbrado Y me he torcido el tobillo En la única cloaca que había en el paseo Pero bueno, me he puesto un poquito de crema Y se me pasará Ya tenemos el coche todo cargado Y nada, vamos a esperar de entrar Mataré el tiempo leyéndome un librito Que me encanta fitness revolucionario Así que cederé un poquito Y a las 8, 7, 8 llegaremos a Barcelona Y allí vamos a recoger a mi amigo Héctor Que bueno, ya estoy en el Zellman Y en otras carreras Pero luego lo presentaré otra vez Por si acaso Y nada, esperemos que no se mueva mucho el barco En principio hace buen día Pero con viento Así que bueno Vamos a ver Si se nos hace rápido el día Y cuando lleguemos a Barcelona Luego habrá que conducir 5 horas hasta Madrid Hasta Torrejón de Ardoz Tengo que ir a recoger a nuestro amigo A Barcelona A Barberá del Valles Así que allá vamos Dos y cuarto de la mañana Vaya lluvia nos ha caído encima Estamos reventados Ya estamos en el hotel Nos vamos a dormir Que mañana nos tocan otras 7 horas de viaje Hotelcito Dieta Bueno pues seguimos Conducido Hemos llenado el depósito Y como se nota que hemos pasado De 28 grados A 12 Bueno seguimos Que quedan 5 horas 44 A 3 horitas de Cascai, Portugal Tocará recoger el dorsal Y luego ir a dejar la bici Todo contra el ojo Por eso te cae una hora menos Porque si no No Ya hemos llegado a Cascais, hemos tenido suerte, hemos aparcado y ya nos olvidamos del coche Ahora vamos a ir a por el dorsal, a comer y a dejar luego la bici Mira la habitación, muy bien, muy barata Muy bien, muy bien Así que preparamos la mochillita para luego las bolsas y a comer Gracias por ver el video 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 Pues ya me ha metido la bici y como siempre, menudo estrés, es imposible no estresarse con lo de Ironman Y eso que hemos apurado a última hora Hace un viento importante, no sé si ha aparecido en algo pro, pero mañana va a estar guapo e interesante la natación Y curioso la banderita de Ironman Bueno, salida mañana allí en la playa, boya roja, amarilla, 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 allí donde pegan las olas, se ha jodido Naranja, 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 amarilla y una torre, esta otra vez amarilla roja, se sube por aquí Transición de la Austria, una subida crimen contra madera y subida colira, subida, 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 hasta arriba ¡Menuda transición, chaval! ¡Flipas! ¡Hostia, está muy guapo, en verdad, el puerto, eh! ¡Sí, claro, no! Esto ya será la cena, nos vamos. ¡Pues a las sanitas, Héctor! ¡Reventados! Pues esto que es irse a dormir, que a las cinco y pico de la mañana nos despertamos para desayunar. Ya tenemos todo el desayuno, así que, nada, ¡a dormir!